Lo que hace a un diamante tan valioso no es únicamente su belleza, sino el dolor que lo forja. A veces, una leyenda púgil solo surge cuando es sometida a un gran daño, y Adrian Curiel era más que consciente de esto por el pasado que lo asolaba. Aún así, él siempre lograba salir adelante, y cuando el pugilista Sibenati Nonshinga, que se creía el rey africano, quiso humillarlo, el mexicano tuvo que darle la más dura lección de humildad con manos desnudas. Estás en Boxeo de Oro, canal insignia para aprender sobre el mundo del pugilismo. Acompáñanos a presenciar una nueva encrucijada, donde conocerás en mayor profundidad la importancia de una victoria o una derrota en el pugilismo. Deja tu me gusta, suscríbete y no te pierdas ningún detalle a continuación. Adrian Curiel es un boxeador nacido en 1999 en la Ciudad de México. Es un guerrero que nunca salió de la media de lo que era un pugilista promedio. Era alguien que impresionó al noquear Héctor García Dolores, en su debut como pugilista profesional, pero que pasó más inadvertido con el paso de los años, sin lograr una hazaña equivalente, perdiendo incluso su oportunidad de hacerse con el título de campeón de peso mosca ligero plateado del CMB, cuando Daniel Valladares lo derrotó en el 2018. De ser un prodigio, Curiel se transformó en alguien que competía por pasión en el pugilismo. No obstante, ni siquiera tales circunstancias son permisivas para lo que hizo Sibenati Nonchinga. Nacido en una humilde granja de pollos en Sudáfrica, Nonchinga comprendía el valor de cada centavo y cosas tan pequeñas como el honor, pero triunfar en el pugilismo, convertirse en campeón mundial de peso mosca ligero y ser condecorado como el quinto mejor boxeador del mundo en su categoría, fueron hazañas que, aunque respetables, bastaron para subirle los humos de condescendencia al africano, olvidando su humildad. Se contemplaba a sí mismo como un ser invencible, igual a Zeus u Odín nórdico, y no dudó en declarar que los mexicanos deben someterse ante los sudafricanos. Cuando se dio a conocer que pelearía contra Adrián Curiel el 16 de febrero de 2024, Sibenati Nonchinga dijo condescendientemente, un gato nunca podrá escapar a las garras de un león de la selva, dejando en claro que el resultado de la batalla era evidente. Sin embargo, incluso alguien que carecía de algún título de valor como Adrián Curiel, le demostraría el gran castigo que traería a insultar la patria de un guerrero azteca. En el escenario majestuoso del casino de Monte Carlos Salle, el 4 de noviembre de 2023, la atmósfera estaba cargada de tensión desde el primer instante. Sibenati Nonchinga, con astucia, optó por situarse al borde del ring, cerca de las cuerdas, estratégicamente calculado para mantener la distancia y estudiar a su oponente. Mientras tanto, Adrián Curiel, con determinación, aceptó esto como un reto y avanzó hacia él con su jab matador, desafiándolo con cada paso. El sudafricano se movía con agilidad por los bordes del cuadrilátero, manteniendo su guardia alta y lanzando golpes poderosos en momentos clave, como si fuera un astuto ratón acechando a su presa. Por otro lado, Curiel demostraba no solo fuerza bruta, sino también destreza y rapidez, con movimientos gráciles de cadera y reflejos ágiles, esquivando los ataques de su contrincante con precisión casi danzarina. Durante varios segundos, el enfrentamiento adquirió la cadencia de un vals, donde los pugilistas se movían en armonía, anticipándose y contrarrestando cada movimiento para evitar daños significativos. Si tú no dejas tu me gusta y un comentario, podrías terminar haciendo daño a boxeo de oro y la recepción de nuestro contenido. Así que te pedimos que compartas el vídeo en tus redes sociales y te suscribas, así nos ayudarás a llevar a un mayor público el importante mensaje y valor del pugilismo. Sin embargo, esta armonía se desvaneció como cenizas llevadas por el viento a tan solo un minuto del final del combate. En ese momento crítico, ambos pugilistas se lanzaron a un intercambio de golpes intenso y feroz. Nonchinga exhibió su magnífico jab de poder, desequilibrando al mexicano, quien respondió con un golpe cruzado tan contundente que logró aturdir al sudafricano, obligándolo a abrazarlo en un intento desesperado por contenerlo. La batalla se convirtió en un frenesí de puños, cada golpe lanzado con la intención clara de hacerse sentir. En el segundo asalto, Kuriel cambió su estrategia a una mucho más agresiva, avanzando con su jab mortífero que llevó a Nonchinga hacia las cuerdas. El sudafricano, moviéndose con destreza evasiva, comenzó a lanzar golpes rectos con la intención de mantener la distancia. Pero la estrategia pareció empezar a surtir efecto cuando logró asestar un golpe sólido en el abdomen de Kuriel. Sin embargo, Kuriel no estaba dispuesto a ceder terreno tan fácilmente. Continuó presionando a su rival con una sucesión de golpes rápidos y certeros, mientras que Nonchinga parecía estar a punto de remontar con un golpe recto que prometía poner fin al avance del mexicano. Pero la ilusión de un contraataque efectivo se desvaneció rápidamente cuando Kuriel, con un movimiento rápido y ágil, esquivó el golpe y lanzó un gancho derecho tan poderoso que derribó al sudafricano, dejándolo tendido en la lona como si fuera un mero cadáver. No había margen para la duda. Adrián Kuriel había emergido como el nuevo campeón de peso mosca ligero de la FIBE. La emoción era palpable en el aire mientras el mexicano, abrumado por la victoria, estallaba en lágrimas y abrazaba a su equipo en una celebración jubilosa. Pero incluso en ese momento de triunfo, Kuriel demostró humildad al abrazar a Sibenati Nonchinga, reconociendo su poder y mostrando respeto por su valentía en el ring. Un gesto que no pasó desapercibido por aquellos que presenciaron el combate. Al final, la batalla dejó en claro que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando se insulta al público azteca, un héroe puede salir de los sitios menos pensados. Otras crónicas de peleas de este tipo puedes conocerlas si te suscribes a Boxeo de Oro y activas la campanita. Esperamos verte pronto, hermano. Adiós.